Endesa espera que en 2024 pueda estar operativa la primera planta de reciclado de palas eólicas de España en Cubillos del Sil. Hemos hablado con la multinacional y ya está en trámites administrativos para que el próximo año 2023 comiencen las obras. Supondrán una inversión cercana a 9 millones de euros. De momento creará al menos 30 empleos directos y pretende reciclar unas 2.000 palas eólicas al año. La iniciativa busca crear una industria en el marco de la economía circular y es uno de los siete proyectos vinculantes del programa Futuré de Endesa para el Dierzo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Enseguida escuchamos al responsable de este proyecto contarnos en qué medida Kim se podrá emplear en esta nueva industria que quiere marcar un antes y un después en el sector energético aquí en la comarca. Sumario y comenzamos. División en el sector del transporte ante la huelga indefinida convocada a partir del lunes por la Plataforma Nacional del Transporte. UPA Trans, Unión de Pymes y Autónomos del Transporte, se desmarca del paro y no entiende, dice, por qué tres meses después los que dieron el visto bueno al decreto de medidas de sostenibilidad económica del sector ahora digan que no les sirve. La asociación de vecinos La Estación Temple anuncian un posible acuerdo con el Ayuntamiento de Ponferrada para el pago de una deuda de casi 1.400 euros que corresponderían a obras de restauración en el barrio. El colectivo espera que se lleve a efecto el pago, al menos en parte, en próximas semanas. El Banco de Tierras del Consejo Comarcal del Vierzo, en colaboración con Alimentos de Calidad de la Comarca, va a celebrar el domingo la última ruta por la calidad en el vierzo de este 2022. Los participantes parten a las 10 de la mañana del aparcamiento del Pueblo de Médulas y visitarán sotos de castaños ubicados en el antiguo yacimiento romano. Un técnico de la marca de garantía explicará el origen de la castañicultura. El recorrido circular, 9,5 kilómetros, tiene una dificultad media y en algunas zonas habrá desniveles. Y en deportes, la actualidad nos lleva a hablar de varios temas. El Club Deportivo Guadalajara llama a toda la sociedad de la provincia para que arropen a los futbolistas que se van a medir en la primera eliminatoria de la Copa del Rey ante la Ponferradina. El Club Castellano Manchego elaboró un vídeo con el que convoca a las peñas, escolares y organizaciones sociales para que estén mañana en el Fernando Escartín a partir de las 6 de la tarde. El pajaril Benvivre visita por primera vez el pabellón Juan Carlos Navarro de San Feliu de Llobregat. El domingo, las de Pepe Vázquez quieren ampliar el casillero de victorias a costa de un Barcelona que se estrena en esta campaña en la máxima categoría del baloncesto femenino de España. Las catalanas presentan un balance de tres victorias y dos derrotas y tienen un partido pendiente con el Girona. Y en cuanto al tiempo, decirles que según la agencia estatal habrá cielos en principio poco nubosos con algún intervalo de nubes bajas a primera mitad del día que pueden ocasionar brumas y bancos de niebla matinales. Los intervalos nubosos en la segunda mitad de la jornada tendrán a cielos más encapotados, más nubosos con alguna precipitación. Temperaturas mínimas en ascenso. Las máximas no cambian, quizá lo harán también ligeramente en ascenso. Los vientos soplarán del este al suroeste. Hablado con Endesa, dice que quieren en 2024 que ya esté a pleno rendimiento su nueva planta de reciclado de palas eólicas que se va a ubicar en el polígono del vallo. Ya cuentan con una parcela y están en trávites administrativos. Se tratarán para una segunda vida útil 2.000 palas eólicas. En principio crearán de forma directa 30 puestos de trabajo cualificados. Es un proyecto innovador en España que se basa en la economía circular. Reaprovechar palas eólicas para una segunda vida útil o al menos el de su material. Está previsto que entre en funcionamiento a mediados de 2024. Será una planta que contemple la creación de al menos 30 empleos directos, más una serie de empleos indirectos ligados a lo que serían tareas logísticas. Y en la inversión aproximada del proyecto estamos hablando de unos 8 millones y medio de euros. Se ubicarán cubillos del SIL junto a la central térmica de Compostilla 2. El proyecto pretende reciclar 2.000 unidades de palas eólicas al año, unas 6.000 toneladas anuales de composite, de fibra, de vidrio y carbono. El objetivo es que el personal, a poder ser, sea personal de la zona, que será uno de los ejes del proyecto Futuré. Y el perfil que estamos buscando son técnicos, digamos, y operarios. Al final es un proceso bastante automático en el cual el operario tiene que hacer una serie de actividades, pero no son tareas muy específicas. Se enmarca en el proyecto Futuré, en la que Endesa espera invertir 260 millones de euros para crear al menos 160 empleos directos. El lunes está convocada huelga indefinida en el sector del transporte. Aquí en la comarca del Viezo, como en casi todo el territorio español, el sector está muy, muy dividido. No todas las asociaciones dicen que van a secundar esta movilización. Nos informa Manuel Dominguez. Las afines a la Plataforma Nacional del Transporte secundaron el paro de marzo pasado y fueron unos de los más activos en una movilización en la que no faltaron incidentes por la actuación de piquetes, sobre todo en la Nacional Sexta y en la Autoría del Noreste. Ahora vuelven a llamar a que el sector secunde la huela convocada a partir de las cero horas del lunes 14 de noviembre. Pero la asociación UPA Trans, Unión de Pymes y Autónomos del Transporte, se desmarca del paro y no entiende por qué tres meses después los que dieron el visto bueno al decreto de medidas de sostenibilidad económica del sector. Ahora digan que este no sirve. UPA Trans cree que el camino emprendido por una parte del sector no conduce a ningún lado y va a ocasionar un daño irreparable a la parte más vulnerable del mismo, a la economía del país en general y a la propia sociedad intentando conducir a los transportistas, dice, más pequeños a un callejón sin salida. UPA Trans también hace un llamamiento al derecho de los transportistas que no secunden el paro al tiempo que hacen un llamamiento a la sensatez. Parece que de esta manera está más que constatable otra vez la división entre los transportistas, lo que deja de momento en el aire. ¿Cuál puede ser la repercusión del conflicto a partir de la jornada del 14 de noviembre? Las cámaras de comercio han entregado una encuesta a Sigma 2 sobre el clima empresarial. La subida de precios en facturas básicas es la mayor de las preocupaciones del sector empresarial. La guerra en Ucrania ha destapado los riesgos de la dependencia energética, un factor muy grave para el 97% de las empresas de Castilla y León. Por lo que sin duda es necesario y urgente abordar el MIS energético para seguir originando energía autóctona aprovechando todos los recursos. Según una encuesta de Sigma 2 para las cámaras de comercio, el 52% de las empresas apuesta por acelerar la transición hacia las renovables, mientras que un 45% pide aumentar la vida útil de las centrales nucleares e incluso un 10% que se recuperen las centrales de carbón. Señores, los que mandan en Europa, resulta que ahora nos dicen que la energía nuclear de carbón es energía verde. Pues a lo mejor hay que dar marcha atrás a muchas cosas. La llegada de fondos Next Generation tampoco ha servido para mejorar la situación, según un 54% de las empresas encuestadas. Si tú dispones de ese dinero y hemos sido incapaces de que realmente unos años después todavía estemos dudando de qué podemos hacer con esos 140.000 millones, pues indudablemente no te extrañe cualquiera, estamos preocupados. El presidente del Consejo Regional de Cámaras reclama liderazgo político para fijar criterios en materia energética y en la reforma económica del país. La asociación de vecinos La Estación Temple anuncian un posible acuerdo con el Ayuntamiento de Ponferrada para el pago de la deuda de casi 1.400 euros que corresponderían a obras de restauración que se han ejecutado en esta zona de Ponferrada. El colectivo espera que se lleve a efecto el pago, al menos en parte, dicen, en próximas semanas. Tras reunirse con el equipo de gobierno, podría haber solución definitiva al conflicto por la deuda de 1.386 euros de actuaciones en el barrio de la estación El Temple. Y con este escrito, desde el Ayuntamiento, con la reunión que hemos tenido, dice que pueden encontrar una vía de que no sea necesario tener que recurrir a la Administración de Justicia para reclamar este dinero. Una auditoría interna de cuentas y gastos ha supuesto al colectivo un nuevo coste que, según esta asociación, no le va a abonar el consistorio. Un gasto de un poco más de 300 euros, con lo cual esos 300 euros se irán a descontar de los 1.300 que nos tienen que dar. Porque es que, encima, también un poco comentamos el tema de que ellos son muy listos a la hora de cuando un ciudadano se olvida de pagar un recibo, no puede pagarlo, y enseguida le hacen un recargo. Dicen que, en este caso, la Administración no está obligada a pagar recargos cuando son los administrados los que tienen la avería, que ellos sí tienen la manga para hacerlo, pero parece ser que los ciudadanos contra ellos no podemos. También critican a otra asociación en el barrio que, dicen, quiere dinamitar la existente. Empezaron a venir gente que no nos puede ver en el barrio, porque estuvieron influenciando a la gente para que vinieran a afiliarse a la asociación, lo que yo le llamo dar un golpe de Estado, es decir, venían a afiliarse para crear una mayoría y poder echarnos de la asociación. El colectivo asegura que lucha por mejorar el barrio. El alcalde de Cacabelos ha dicho esta mañana que tramitan la incorporación de una nueva concejala y que gestionan la incorporación del sustituto de la dimitida María Lina Mauriz. Junio Rodríguez afirma estar dispuesto de nuevo a encabezar la candidatura en las próximas elecciones y califica otra vez a la oposición como cobarde, dice, por no hacerle una moción de censura. El colectivo somos 365 días del año, 24 horas, 7 días a la semana, es decir, que estamos aquí trabajando. Yo desde Segovia, desde mi situación laboral, trabajo todos los días del ayuntamiento, entonces que no venga este señor diciendo que no hacemos nada, porque en cualquier momento le puedo demostrar todos los papeles que firmo, todos los trámites que estamos haciendo desde fuera, cada uno desde su zona de lugar de trabajo, que salvo fuerza mayor y demás, sí que me gustaría ser el candidato. Yo ya se lo he comunicado al secretario porcentual, a Javier Zendón, él me ha dado todo su apoyo. Entonces, siempre que el partido quiera, siempre que mi situación personal en el momento de presentarme sea favorable, yo intentaré repetir como candidato. Creo que son unos cobardes en ese aspecto, lo he dicho siempre y lo repetiré constantemente. Una moción de censura, que me la hagan y que ya está, si no están contentos con ellos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Porque si no son partícipes de lo mal que lo estoy haciendo yo. Bueno, en 30 segundos hablamos de más información. El Banco de Tierras del Consejo Comarcal del Bierzo, en colaboración con Alimentos de Calidad de la Comarca, va a celebrar este domingo, asistan si pueden, la última ruta por la calidad del Bierzo en este 2022. Los participantes van a partir a las 10 de la mañana del aparcamiento del pueblo de Médulas y van a visitar Sotos de Castaños, ubicados en el antiguo yacidiento romano. Un técnico de la marca de garantía va a explicar, de hecho, in situ, el origen de la castañicultura. El recorrido es circular, 9,5 kilómetros, tiene una dificultad media y en algunas zonas, eso sí, habrá algún desnivel. Vuelve la fiesta del vino nuevo en el Palacio de Canero. 17ª edición con el descorche del maceración de Prada 2022, el primer mercía de la cosecha, elaborado siguiendo los estrictos cánones de la maceración carbónica, es decir, introduciendo los racimos enteros en las cubas para la maceración durante unos días antes de continuar el proceso de fermentación natural. Esta elaboración rápida e intensa consigue capturar en el vino toda la frescura de la variedad mencía y toda la carga aromática de un vino joven, grande y con cuerpo. Es un de Ovierzo catalogado como vino de Villa por proceder toda la uva de los palajes de Canedo, llevando además la contraetiqueta de los vinos ecológicos. Satisfacción personal y cuando le das a los demás algo, innovación y satisfacción, entonces la gente queda en éxtasis. Un vino natural, honesto, en el que el color nos delata su juventud, en el que esas notas azuladas dicen que es un vino recién nacido y en el que emana a todos los aromas de la mencía. No se lo pierdan mañana en el Palacio de Canedo. Mientras tanto, Bodegas Emilio Moro ha presentado la nueva imagen de su familia Maleolus en un extraordinario evento celebrado en el Palacio de Lidia. Vean. Estamos celebrando el evento de presentación de la nueva familia Maleolus. Creo que ha sido un éxito y creo que todos los asistentes se han quedado bastante impresionados de la nueva imagen y del evento que hemos preparado. El Palacio de Lidia fue el espectacular escenario escogido por Bodegas Emilio Moro para presentar la nueva imagen y las nuevas añadas de la familia Maleolus. Un lugar idílico para celebrar un evento conducido por la periodista Elena Sánchez en el que se congregaron 200 personas del mundo del vino, la gastronomía, la hostelería, entre otros ámbitos. Personalidades como el periodista José Riva Gorda, el chef Pepe Rodríguez o el presidente de la DEO Rivera de Duero, Enrique Pascual, disfrutaron de una especial velada en la que no faltaron colaboradores de la bodega, distribuidores y clientes. ¡Qué maravilla probar todos los vinos de Emilio Moro! Gracias a esta familia maravillosa. Por muchos años más seguimos viéndonos en la ribera. ¡Grandes vinos! Bodegas Emilio Moro desveló la nueva imagen del Maleolus, Maleolus de Valde Ramiro y Maleolus de Sancho Martín, a través de un videomapping proyectado sobre la fachada del Palacio de Lidia, que ha reabierto sus puertas por primera vez tras la pandemia. Los invitados participaron en una cata de las tres referencias en las que conocieron las peculiaridades de las nuevas añadas. Después el chef Jesús Sánchez tomó el relevo para presentar las propuestas gastronómicas diseñadas para maridar con cada uno de los maleolus. Y después de la publicidad vamos con el deporte. El Club Deportivo Guadalajara, el rival de la Ponferradina este fin de semana, llama a toda la sociedad de la provincia para que arropen a los futbolistas que se van a medir en la primera eliminatoria de la Copa del Rey ante el equipo garciano. De hecho, el Club Castellano Manchego ha elaborado un vídeo en el que convoca a peñas, escolares y organizaciones sociales para que estén mañana en el Fernando Escartín, a partir de las seis de la tarde. El Pajaré Ben Vibre visita por primera vez el pabellón Juan Carlos Navarro de San Feliu de Llobregat. El domingo las de Pepe Vázquez quieren ampliar el casillero de victorias a costa de un Barcelona que se estrena en la campaña en la misma categoría del baloncesto femenino nacional. Las catalanas presentan un balance de tres victorias, dos derrotas y tienen un partido pendiente contra el Girona. 5, 4, 3, 2, 2, 2 Ahora en Opticalia, dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes. En Opticalia y Opticalia.com Me gustan las gafas. Adoro las marcas. Opticalia Fernando, igual que siempre. Mejor que nunca. Carnicería Al Punto abre sus puertas tras 20 años de experiencia con productos de primera calidad de las montañas del Bierzo, como ternera ternavi o chuletón de vaca premium. Variedad en sus elaborados, hamburguesas, cachopos, pinchos morunos y mucho más, acompañado de los mejores embutidos ibéricos y cecina de león. Al Punto, tu carnicería de confianza. Valero las marcas. Amantes del buen comer, este es vuestro momento El auténtico sabor de nuestra tierra Disfruta de nuestra mejor cocina del 14 de octubre al 11 de diciembre En las 38as Jornadas Gastronómicas del Bierzo Una aventura deliciosa en todos los sentidos Nova Vida, cuidamos de los que más quieres Porque un pequeño gesto marca la diferencia En el trato En la compañía En el personal En el entorno En el ocio Y hasta en la comida Nova Vida, cuidamos de los que más quieres Vamos con fútbol El Deportivo Guadalajara llama a toda la sociedad de la provincia Para que arropen a sus futbolistas Que se miden en la primera eliminatoria de la Copa del Rey a la Ponferradina De hecho, este club, Castellano Manchego Ha elaborado un vídeo En el que convoca a peñas, a escolares A cualquier organización de la provincia Para que estén mañana En el Fernando Escartín desde las 6 de la tarde Buenos días Procedo a daros la convocatoria Del partido de Copa del Rey Frente a la Ponferradina Lo primero que vamos a convocar es a la afición Porque sin ellos no somos nada Las peñas Zorra Alcarreña Deportivo Caracol Y Furia Morada Más que nunca de verdad Los colegios Su alegría en el Escartín Nos contagia a todos La cantera Son nuestro futuro Y los tenemos que sentir allí A los 288 municipios de Guadalajara Desde Molina de Aragón Hasta Sigüenza Mirad, vamos a tener un problema Porque somos más de 22 Pero con todos ellos Me voy a la guerra Porque el sueño de una provincia Es de todos Y no vamos a dejar A nadie atrás ¡Vamos! Esa es la actualidad del rival La deportiva cerró hoy la preparación de este choque de Copa del Rey Mañana a 6 de la tarde, como decimos, será el momento de ver Por qué 11 se decanta el preparador José Gómez Y qué puede marcar la línea del club En esta competición, en la Copa del Rey El técnico no podrá contar con Amo y Eric Morán en el próximo partido de Liga Contra el Oviedo por sanción Por lo que podrían estar en este once mañana frente al Guadalajara Lo queremos ganar Pero hay que aceptar que hay características Y hay condiciones y hay momentos De determinados jugadores y de la plantilla Que hay también que gestionarlo Para lo que tenemos de cara Ahí dentro de muy poco tiempo Y bueno, dentro de eso Sin tener la sensación Que no vamos fuertes para ese partido Porque vamos fuertes Para el partido de mañana Hay que manejar lo máximo que podamos En la primera región al femenina El femenino Pón Ferradina Disputa una nueva jornada de Liga El fin de semana, el domingo Ante el Atlético Lince B En tierras vallisoletanas El equipo intentará recuperar los puntos Que se llevó de Pón Ferrada El Salamanca B en la última jornada Las jugadoras Jenny, Vanessa y Alex Han sido convocadas por la Federación Autonómica Para preparar el próximo Campeonato de España De selecciones de Comunidades Autónomas Sub-15 En la primera regional de aficionados de fútbol Sala viaja a León el domingo Para el líder de la competición El equipo berciano El Pón Fesala Los ponferradinos se miden al trepalio En un choque que comienza a las 5 de la tarde Si juega en el Bierzo El otro representante Si juega el Atlético Benvibre De fútbol Sala Que recibe al Valladolid Sport El partido empieza a las 4 de la tarde En el pabellón Patarita Ponferrada se da la sede el 3 de diciembre De una velada internacional de Muay Thai De kickboxing El pabellón del Toralín acoge un torneo internacional Por 4 fighters Que enfrenta a 4 de los mejores púgiles del mundo Una velada que también incluye otros enfrentamientos Masculinos y femeninos Con presencia de figuras como Unaikaro Gorkakaro Usmal Asik Entre otros Las entradas para el evento Están a la venta Ya desde 10 euros Es un deporte de contacto Yo he asistido a muchos eventos deportivos De todo tipo Fútbol, baloncesto Hay piques Pero siempre que acaba este deporte Este combate Sea mixto Sea femenino o masculino Siempre cuando acaban El respeto es mutuo Y la educación es mutua Pues yo quiero seguir promocionando un poco El deporte y nuestros deportistas Luego al final Tenemos la suerte de tener una promotora Y si salen deportistas profesionales No se van a ir a ningún lado Y van a estar aquí Al igual que cuando vienen Y para mí ese es mi objetivo Nova Vida Les ha ofrecido La información deportiva Mancomunidad de municipios Del Agua del Bierzo Nuestra estación de tratamiento Cuenta con la más moderna tecnología Bombeo, filtrado Tratamientos fisicoquímicos Que garantizan un agua saludable Al 100% Instalaciones de última generación Al servicio de la comarca Invertimos en la salud de las personas Mancomunidad de municipios Del Agua del Bierzo Agua en óptimas condiciones Ya ven las provisiones del tiempo para mañana En principio cielos poco nubosos Algún intervalo de nubes bajas En la primera mitad del día Que pueden ocasionar brumas Y bancos de niebla Los intervalos nubosos Eso sí Van a ir creciendo A lo largo de la jornada Las temperaturas mínimas Van a ascender Y las máximas También muy ligeramente Vientos del este Al sudoeste Me preocupa mi padre Está mayor y no tenemos tiempo para cuidarle Nos pasaba igual con mi madre Y ahora vive en la residencia mirador del Cua de Cacabelos Estamos muy tranquilos Porque ahora está en las mejores manos Y ella está muy contenta Residencia mirador del Cua de Cacabelos Un lugar para vivir Que ven es la combinación ganadora Del último sorteo de la primitiva Formada por los números 10, 15, 16, 25, 28 y 30 Complementario para el 46 Reintegro para el 1 Y el agraciado El número agraciado En el sorteo de la 11 Ha sido el 50.619 Enhorabuena a todas las personas afortunadas Vamos al Museo Arqueológico de Cacabelos Hoy mismo ha inaugurado dos nuevas salas De exposición permanente Dedicadas al paleolítico Con industria lítica recogida en la zona Y otras sobre la prehistoria reciente Como homenaje a las pinturas de Peña Piñera En forma de reproducciones Realizadas por Virginia Alonso Con ellas se quedan Más información con Silvia Nogueiro 20 horas Más información con Silvia ¡Gracias!